La Alcaldía Municipal de Tuluá también lleva a cabo diferentes estrategias para la protección y conservación del medio ambiente en la ciudad. La Alcaldía de Tuluá desde el año 2016 ha implementado estrategias en protección del medio ambiente. Lo primero que hicimos fue generar unas seis jornadas de limpieza del río Tutelar, que nos permitió retirar más de 180 toneladas de residuos sólidos del río Tuluá. Adicionalmente se creó el programa Sombra Frutícola, que es un programa que fue direccionado y coordinado por la gestora social del municipio, Luz Helena Londoño, y nos ha permitido sembrar a la fecha más de 2.000 árboles en la ciudad y en algunas zonas del sector rural plano y medio del municipio. Adicionalmente con empresas como empresas municipales, la propia Secretaría del Medio Ambiente y Agricultura, la Sedama, en compañía de Veolia Aseo, de Centro Aguas, se han hecho algunas jornadas de limpieza en sectores considerados sectores críticos, como es la vida al aeropuerto, como es ese lote contiguo al colegio de Occidente, y otros puntos que la misma ciudadanía nos ha informado que se encuentran en un avanzado estado de deterioro medioambiental, como el cauce del río Morales a la altura de la carrera 30, la carrera 40. Se han hecho unas jornadas bien importantes donde hemos hecho la tarea de recoger los escombros, pero también con un mensaje muy claro a los tulueños, y es que la ciudad más limpia no es la que más recogen escombros, sino la ciudad que menos ensucia. El trabajo de la Administración Municipal ha sido enfocado en la concientización de la comunidad. Hemos hecho algunas jornadas de concientización utilizando canales locales, canales de la propia Administración Municipal, donde llamamos a la gente a no arrojar residuos a los sumideros ni a los desagües, porque esto lo que genera son esas inundaciones que se dan cuando hay fuertes torrenciales, cuando hay lluvias, de manera que la precipitación es tan fuerte que no alcanza a generar un desagüe adecuado, pero la mayoría de estas situaciones se presentan porque hay una mala disposición de los residuos sólidos. Eso lo hemos visto en un par de oportunidades, cuando se ha colapsado el paso nivel de la calle 25, y cuando vamos a hacer el trabajo de mantenimiento, lo que encontramos es que retiramos varias toneladas de residuos, que regularmente van a dar allá desde el centro de la ciudad y específicamente desde el sector de la galería. La celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se llevará a cabo el día viernes en un ciclopaseo para todos los tulueños, recordando la importancia de utilizar medios alternativos para el cuidado del planeta. Día Mundial del Medio Ambiente